Son como una costumbre cultural y nunca nos hemos dado cuenta que estamos replicando algo que no está correcto, pues, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces, la clase de hoy. Mande. Estoy de acuerdo completamente. Muy bien, Daniel. Entonces, mire, la clase de hoy vamos a desarrollar el reflejo de defensa y contraataque. Entonces, ya lo hemos hecho los movimientos de adentro hacia afuera, ahora van a ser de afuera hacia adentro. Entonces, ya nuestro cerebro va a tener esas dos conexiones de movimiento de las manos. Por ejemplo, recuerden, cuando les di la clase, ¿se acuerdan que era derecha, izquierda y golpe, verdad? Ahora es uchi soto, ¿sí? Por decir algo, soto uke, perdón, uchi uke, soto uke, yakosuki. Eso es lo básico, ¿no? Uchi soto yako. Entonces, esos reflejos vamos a tener la oportunidad de desarrollarlos y, por supuesto, más que nada, en tu caso, Daniel, que tus alumnos logren desarrollar ese movimiento reflejo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la importancia de estudiar el karate? De que estudiándolo podemos lograr muchas cosas y podemos transmitirlo. Si no lo estudiamos, ahí se va a quedar ese conocimiento y no va a trascender. Por ejemplo, si yo hago uchi, soto, yakosuki, hasta ahí llegó mi razonamiento. Pero cuando hago esto, ¿sí? Ya mis movimientos ya se van a hacer reflejos. Luego, el otro nivel es movimiento de reflejo y aparte la aplicación. Por ejemplo, uchi, soto, uchi, soto y agarro y movilización, ¿verdad? Como lo que hacíamos en las posiciones de seis a. ¿Ok? Entonces, hoy va a ser soto, gedan, yakos. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a empezar de pie. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a empezar de pie. Aquí, ¿verdad, chi? Vamos a frente, nada más, aquí. Despacio. Ich. Ni. Ich. Ni. 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 Ich. Ich. Ni. Relajado. Los músculos relajados. Vamos a hacer este. Fíjense bien. Mantengan la posición de Kibadachi. Vamos a hacer esto. Bien. Bien. Y siempre, la cadera tiene que estar relajada. ¿Sí? Esto. Hagan este movimiento. Arriba y abajo. Y la cadera. Bien. 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 Ahora, así. ¿Listos? Bien. En este ejercicio, de igual manera. Es relajado. Jalamos. Este ejercicio. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Muy bien. Mantenga la posición. No se pare. Mientras no haya el yame, siempre mantenemos la postura donde está. Arriba. Despacio. Ich. Y hacia arriba directo. Ni. Ich. Ni hacia arriba. Ich. Ni. Ich. Ni. Nuestro cuerpo relajado. Ich. Ni. 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 Ni. Ich. Ni. Ni. Ich. Bien. Relax. Posición. Mantenemos la posición. Posición Kibadachi. En ángulo vamos a hacer Gedan Barai y Akosuki. Suki, Suki. Gedan Barai y Akosuki. ¿Sí? Tres direcciones. Izquierda. Al centro. Derecha. ¿Listos? A la izquierda primero. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ok. Despacio. Relajados. Cada punto cardinal. Los dos movimientos. Ich. Ni. San. San. Si. Si. Ich. Ni. San. Chi. Ne. Mom. muy bien este tipo de entrenamiento es muy importante el kibadashi ustedes saben que es la posición más antigua y la más la más compleja de todas en kibadashi nosotros podemos tener un ángulo de 180 grados para poder aplicar la técnica en senkutsu dachi tenemos un ángulo de 45 grados para aplicar la técnica senkutsu dachi es esto y esto que viene siendo un cuarto de la circunferencia kibadashi 180 grados si entonces podemos trabajar izquierda derecha y al frente todos esos ángulos entonces por eso es importante desarrollar los ejercicios a través de kibadashi aunque aparentemente no funcione para competencias y eso pero es la base la base y ahí se desarrolla el reflejo no kibadashi kibadashi yako yako suki otra vez otra vez hacia la izquierda sotuke con el otro daniel contrario la otra mano la otra mano daniel esa si ahí déjala sotuke hazlo daniel sotuke eso eso ahí está gedanbarai yakosuki uno dos a la derecha sotuke eso gedanbarai yakosuki ichi ni san shi go ichi ni sientan la cadera sientan la cadera ichi ni san ichi ni ichi ni san san ichi ni san ichi ni san ichi ni ichi Ni San Ahora, cada punto vamos a hacerlo continuos, relajados Ich Ni San Shi Relaja los hombros, Daniel Hombros, bajalos y relajalos Ich Ni San Shi Ich Ni San Shi Llamen Diez juntos Entonces, cuando estén practicando una técnica nueva Siempre mantengan la relajación Sobre todo los hombros No hacer esto Sino que la fuerza se haga En el abdomen Aquí Si han visto que es una Como un triángulo que se maneja ¿No? Y toda la fuerza Queda en la base de la pirámide Que es El Bajo abdomen El Seca Tandem O el Ara ¿No? Es abajo Y esta parte Tiene que estar Muy relajada Para poderse mover rápido Si yo hago fuerza Aquí Mi cuerpo se hace lento Tengo que estar relajado Muy bien Ahora lo vamos a hacer con las manos abiertas Hacia la izquierda Hacia el otro lado Ich Mi San Manos abiertas Ich Mi San 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 Espacio En tiempos Ich Uno Ajá La cadera de frente Hacia donde está Al frente ¿No? Sin mover esta mano Ahí la vamos a dejar La otra Va a ser esto Como quitándose algo Mi San Ahí es Eso Ich Ni San Muy bien Ich Ni San Eso Baca un poquito más Ich Ni Ni San Ok Un tiempo relajado Pero continuo Ich Ni San Si Go Ni Pro Kish Ash O Yo Ya Escucho Muy bien Las técnicas de kumite Es importante hacerlas Totalmente relajado aquí Y la cadera Igual Que se muevan al unísono, ¿verdad? Y de esa manera el movimiento es rápido El impacto es Es una fracción de segundo Por eso hay que hacerlo rápido Y el impacto hacia dónde va a ir dirigido Hacia la muñeca Aquí Es la parte más débil Si yo trato de bloquear aquí Estoy bloqueando el cuerpo Aquí no, aquí es la pura muñeca Yo hago esto Por más fuerte que esté Con un solo dedo Yo puedo bajarle el brazo cualquiera Con un dedo Sí, pero aquí no Aquí no puedo hacer nada Entonces la muñeca es el lugar Donde va dirigido Ese movimiento, ¿no? En Seikutsu Dachi lo vamos a hacer Ya como es este Como sería aplicado, ¿no? Tres puntos Saludos El chiquidachi Guardia Guardia ¿Ok? En la guardia Regularmente la guardia está de esta manera No aquí, ¿verdad? Protegiendo La parte media del cuerpo ¿Sí? Esta mano es muy importante de la guardia ¿Ok? Entonces, de aquí el movimiento va a ser directo. Viene un golpe a la cara. Hago esto directo. Giro la cadera, ¿no? La otra mano en la cintura. Ni. San. Bueno. De aquí mismo. No voy a jalar ni a mover. Voy a hacer esto directo. A la cara. Vamos a hacer uno primero. Y volvemos a la guardia. Ni. Como resorte. San. Chi. Y. Go. Tro. Hitch. Hitch. Muy bien. Los dos ahora. Despacio. Hitch. Gedan. Ni. San. Guardia. No hay que abrir. Nunca hay que abrir. Porque estos son puntos vitales. Esto siempre abajo. Hitch. Ni. San. Muy bien, Daniel. Así. Muy bien. Guardia. Hitch. Ni. San. Un tiempo. Relajados. Hitch. En el golpe, hay que regresarlo hasta acá. Observe. Hitch. Ni. San. Golpe. ¿Eh? En el deportivo, ¿eh? En el deportivo sí lo hacen así, ¿verdad? Pero no hay fuerza. Esto no. Hitch. Ni. San. Lanzamiento. ¿Eh? ¿Listos? Hitch. Ni. San. Hitch. Ni. San. Cara. Estómago. Hitch. Ni. San. Hitch. Ni. San. Ni. Daniel. Golpe. Golpe aquí. Acostúmbrate a golpear aquí. Boca del estómago. Estómago. Aquí. Siempre. Aquí. Siempre. ¿Eh? Golpe aquí. ¿Eh? Golpe aquí o acá. No. 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 Siempre abajo. 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 ¿Listos? Hitch. Ni. San. No. Sie. Güo. Golpe. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se convierte en un movimiento natural? A veces decimos, oye, ¿y esto para qué? ¿De qué se trata? Entonces ya cuando se hace el movimiento, de una manera reflejo, ya fluye por sí mismo. Cambio de lado. Los voy a ver. Cambio de guardia. ¿Listos? Ajá. Ok, entonces van a empezar con la izquierda, derecha, izquierda, ¿verdad? Ándale, muy bien. Ahí te veo muy bien, Daniel. Each. Uno por uno. Uno por uno, beca. Arriba primero. Eso. Ni. San. Ni. Eso, muy bien. Each. Ni. San. Deja un ratito, un momento, nada más el Yakosuki, Daniel. Déjalo el Yakosuki, un poquito. Each. Ni. 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 San. Ahí está. Muy bien. Así, así. Relajados. Háganlo continuo. Relajados. Each. Pan. Continuo. Tan, tan. Eso. Ni. Ni. Bien. Baja más el hombro, Daniel, para que golpecen el estómago. Each. Pan, tan. Eso, eso. Ajá. Listos. Va. Continuo. Each. Ni. San. Chi. Go. Eso. Bien, llame. Diez juntos. Saludo. Muy bien. Ahí está. A ver. Etapas. Tenemos etapas de la vida nosotros, ¿no? De juventud. Adulto. Mayors, ¿no? Y tercera edad. Nosotros, yo me considero mayor, ¿no? Daniel, tú estás por ahí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ahorrar energía. ¿Cómo vamos a ahorrar energía? No haciendo fuerza. Solamente la fuerza se va a aplicar. Cuando hagas esto, cuando hagas esto, ahí, y te vuelves a relajar, ahí, ahí, no todo el tiempo. Eso nos va a cansar. Tenemos que estar más relajados, más sueltos, nosotros. Los jóvenes ya lo están, pues, ellos no tienen ningún problema. Y aparte, ellos tienen mucho más energía. Nosotros, imagínate, si hacemos esta técnica cien veces, por ejemplo, beca, no se va a cansar como nosotros. Nosotros sí nos vamos a quedar exhaustos, ¿no? Entonces, cada etapa necesitamos diferentes estrategias de entrenamiento. No sé si han visto los libros antiguos de Funakoshi, de Gami, de los maestros de antes, de Oshima. Observen las posiciones. ¿Por qué esa diferenciación? Porque ya con la edad se va fortaleciendo el centro de gravedad. No necesitamos hacer posiciones tan largas. Y los jóvenes necesitan hacerlas largas para desarrollar la fuerza de sus piernas. Entonces, vamos a ponerlo en tres niveles, la posición. Los jóvenes. Los jóvenes. Seku Tsudashi. ¿Sí? Los senios. Un poquito más. Aquí, senios. Los abuelos. Aquí. Son tres posiciones. Ninguna es incorrecta. Luego, échense un clavado en las catas antiguas. Véanlas de Funakoshi. Van a ver las posiciones. Ok. Ahora, vamos a hacer la lateralidad combinada. Observen. Derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda. Bueno. Va. Bueno, lo vamos a hacer el equibaracho. Primero equibaracho. Derecha, izquierda, derecha. Verás, creo que se desconectó la beca. Verás, Daniel. No sé qué pasaría con. Bueno. Ok. Ahorita lo. Listo, Daniel. Relajado. Derecha. Izquierda. Derecha. Hazlo. Es lo mismo. Ajá. Each. Knee. Derecha, izquierda, derecha. Each. Me. San. Shi. Go. Izquierda, derecha, izquierda. 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 Espérame, Daniel. Es que la. Ya, beca. Ya. Ok. Lista. Izquierda, derecha, izquierda. 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 Cambio. Derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda. Lateralidad. Vamos. Aquí se requiere más concentración. Vamos por pasos. Son seis movimientos. Tres de un lado y tres del otro. Primero empezamos derecha, izquierda, derecha. Y luego izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha ¿Qué estás haciendo? A ver, vamos Uno va a ser derecha, izquierda, derecha Dos, izquierda, derecha, izquierda ¿Ok? Uno Dos Tres Perdón, otra vez Uno es derecha, izquierda, derecha Dos, izquierda, derecha, izquierda Uno Dos Uno Dos Uno Dos Eso Quiero verlos ¿Listos? Uno Dos El golpe que pasó, Daniel Otra vez Uno Uno Dos Eso Ahí está Ahí está Muy bien Relajados Relax De pie Es Vamos a hacer En un tiempo Los seis movimientos Relajados Y procurando Hacer una separación Cuando hagan el Oizuki Déjenlo un poquito Y lo regresan Lo voy a hacer Para que vean A ver ¿Listos? A su ritmo A su tiempo Disfrútenlo Como decía mi maestro Enjoy Disfruten Kibadashi Ich Háganlo Seis movimientos Lo que hice yo Ahorita Esto Esto Hagan esto ¿Listos? Ich Un poquito más lento Y le van metiendo más Más poco a poco ¿Listos? Ni Ich Eso Ahí está Ni San Chi Chi Go Ya me ¿Listos? ¿Listos? Con nuestros Alumnos Nuestros Compañeros Siempre Hacer Los movimientos En básico Para lograr Esto ¿Qué tenemos Que hacer? Repetición Repetición, repetición, repetición ¿Eh? Ya hay otras estrategias Con los Con los alumnos Para que lo hagan Por parejas Pero ahorita Pero ahorita Que se vaya quedando Como dicen En el chip En el disco duro Que vaya quedando Esa información ¿Eh? Ahora Lo vamos a hacer En Senkutsu Dachi Pero no lo podemos hacer De un solo lado Tenemos que cambiar De guardia ¿Eh? Vamos a hacer eso Yo sé bien Observen Ich Pan, pan, pan Ni Tan, tan, tan San Shi ¿Qué? Guardia Despacio Todo es despacio Ahí está ¿No? Ich Cambiamos Ni Cambiamos San Cambiamos Shi Go Pro Kish ¿Te está faltando este? Maniel Go Pro Pessoal Ahí está Despacio Ich Ni Mi San Shi Go Ahí está Hay que decir Los voy a ver Ich Ich Ni San San Beca El pie de enfrente Se mueve para atrás No el pie de atrás Para enfrente Observa Beca De mis pies De mis pies Ok Esto no Esto no Esto no Esto no Es esto Es una gran diferencia Porque la fuerza Se va Atrás Y Se impulsa Al frente Si tú Si tú haces esto No hay fuerza Sale Posición Au Guardia Ich Concéntrate Beca Ni No Ahí mismo Los tres movimientos Beca Nada más cambias De guardia Primero cambias De guardia Y luego Haces los movimientos Ich Ni Eso Bien Así San Eso Muy bien Ahí vas Ahí vas Go Croc Kish Hach Go Yo Llame Diez juntos Saludos Muy bien Entonces Toda la secuencia Que hicimos Hoy Ese es el entrenamiento ¿Eh? Eso va a ser Su entrenamiento Es importantísimo ¿Por qué? Porque vamos a pasar De la técnica básica A la aplicación De la técnica Y luego Al dominio Y dentro del dominio Está El movimiento reflejo Que ese es el objetivo Del karate Muchos se quedan En el modelaje Se quedan En Los movimientos Ah Es puro modelaje Pero hasta ahí llegan No Tenemos que trascender La técnica Voy a poner un ejemplo Para que vean En Mỹ No 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 Estar, movimiento. Ya no va, ya va a llegar el momento en el que ya no, no hay pensamiento, ¿eh? Y hacerlo correcto. ¿Correcto? Flojo, flojo. Estar, flojo. Como es cantando moscas nada más. Para estarse moviendo. ¿Sí? Y ya la fuerza en el golpe. ¿Eh? El bloqueo es desviar. Ok. Bien, hasta aquí. Ya comprendido, ¿verdad? Ok. Un minuto. Bien. 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 Gracias. 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 Vamos a hacerla relajados, nada de fuerza, si el Sanchin, si mejor guarda el tapete, ¿no? ¿Por qué no? Y ten cuidado de no resbalarte tú, beca, ¿eh? Porque... Muy bien. ¿Me subo, Yachi? ¿Se ven? ¿Se ven? Sí, voy a tomar un poquito. No, no. 1 2 1 2 1 2 Ni. San. Chi. Ich. Ok, vuelvo a empezar. Está bien, te desconectaste, Daniel. Relajado. Diez juntos. Saludo. Tachihidasha. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ich. 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 Ni. Ich. 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 Ni. Ni. San. Si. Ich. 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 Ni. Ni. Ich. 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 aquí el pie derecho va a ir directo al frente y cuando venga directo voy a proteger mi cara y a golpear chuto que dan en esta parte de la pierna si por aquí pasan arterias y producen un colapso cardiorrespiratorio aquí es el chuto a esta parte chuto y de aquí jalo ok siguiente vamos a voy a explicar algunos detalles de las posturas de la posición y algunas cosas que regularmente se hacen que ya no les voy a hablar también de cómo era la carta antiguamente también el equilibrio está en dos ejes izquierdo-derecho izquierdo-derecho gravedad centro de gravedad una h si kokutsu dachi el 90% del peso del cuerpo queda en la parte de atrás que va a ser esta no esta parte va a quedar donde mismo entonces nuestro cuerpo va a ser hacia abajo no hacia el frente por ejemplo vean la puerta como están mis hombros hacia la puerta no si yo hago esto mi centro de gravedad se movió tiene que estar aquí ahí mismo ok abajo 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 listos hace unos en es Como en yang yong dan, ¿se acuerdan? Despacio, en los tiempos. Hitch. Arriba. Gerambarai. Geranzuki. Ni. Ustedes van a hacer un Gerambarai. Y un Geranzuki. Van a desviar el pie y van a golpear la pierna. Y como van juntos, desvío. Desvío y golpeo. Es esto. Desvío y golpeo. Gerambarai. Geranzuki. Yuyi uke. Yuyi uke. ¿Ok? ¿Listos? Aquí, ¿no? De aquí, hacia el estómago. Adentro. Y ligero. Vamos a hacerlo así. ¿Listos? Despacio. Hitch. Estómago. Hitch. Knee. Knee. Hitch. Knee. Sarm. Hitch. Otra vez. Hitch. Hitch. Nada más para que sepan. Antiguamente, era Fumikirigiri. Era un golpe a la rodilla. Observen cómo era antes. Golpe a la rodilla. Y quedan barai. Ahora es. Ahora es. Se convirtió. Como en una chibarai, ¿verdad? Es como una chibarai. Algo así, ¿verdad? Ok. Entonces, ese es el cambio. Es bueno entrenar de las dos formas. Diríamos, cata antigua, órale. Y luego, cata moderna. Y así, para no perder eso, pues. Porque Fumikiri es muy fuerte esa patada. ¿Eh? Uh-huh. Bien. Seguimos. Ni. 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 Otra vez. Observe. Observe. La cadera. No vamos a girar. Vamos a mantener la cadera. Aquí. De frente. Y al caer. Es todo el impulso. ¿Eh? Se da todo el impulso. Lo hago al revés. De frente. Y al caer. Todo el impulso de la cadera. Va. Hacer. Y quite. ¿Sí? Ahí estamos, ¿verdad? A ver. Háganlo. Y. Ni. ¿Aló, Daniel? Ajá. De ahí. Ich. Ni. Muy bien. Aquí. Va de esta manera, ¿verdad? Cata antigua. Así. ¿Por qué? Porque es el bloqueo. Y el golpe es a la mandíbula. ¿Aquí qué voy a golpear? Nada. Pero por razones estéticas. Se está haciendo la cata de esa manera. Pero. En la aplicación. Es como en Masai Dai. El golpe de la mandíbula. Pam. Pam. ¿Sí? Asai Dai. Asai Dai. ¿Eh? De esta manera. Ok. Entonces ya estamos aquí, ¿verdad? Manos a la cadera. Levantamos bien. Y caemos. Y el mismo. Lo mismo. Gedan. Gedan Parai. Gedan Suki. ¿Eh? Aquí. Directamente. Una sola línea. Las manos aquí, ¿recuerdan? ¿Eso? Luego. Ich. Gedan. Shuto. Preparación arriba. Luego. Lo voy a segmentar. Ich. Nagashi uke. Cara. ¿Eso? Gedan Shuto. ¿Eh? Y hay que bajar para alcanzar esto. San. Otra vez. Observen bien. Las dos pies están en la misma línea. Ich. Ni. San. Shi. Ich. ¿Eh? Aquí voy a hacer mi pisada al frente. Ya no voy a hacer esto. Mi pisada al frente. Ich. Abajo. Mi. San. Ok. Hay que analizar muy bien los detalles. Vamos a ir a una parte específica de la cata. Tenemos que entrar y salir. En esto, observe. Primero, los pies. Céntrense en los pies. Voy a bajar para que vean los pies. ¿Cómo se llama la parte baja? Kamai kata. Desde aquí hacia abajo. Kamai kata. Entonces, hice esto. Hice esto. ¿Ya? Ich. ¿Vean? Ni. San. Ni. 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 Errores. Errores muy comunes que se ven en muchas partes. Observen. Esto es un gran error. Bien separados. No. Misma línea. No. No. Tampoco. 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 Todos esos movimientos están de más. No tienen lógica porque estamos perdiendo tiempo. Estabilidad. Si estamos bajo un ataque, no vamos a cambiar nuestro centro de gravedad, pues. Porque no tenemos estabilidad. Lo voy a hacer incorrecto, primero. Porque sí es importante enfatizar esa. Ese error que es como, ¿cómo les diría? O sea, culturalmente hablando, es algo que se desarrolló, pero que no es, pues. ¿Sí? Hace muchos años algún maestro hizo eso y siguió ese error. Va. Incorrecto. Así no. Correcto. Ahí va. ¿Sí? ¿Captan? ¿Cuántos movimientos nos ahorramos ahí? Daniel. Quiero escucharte, Daniel. Hola, Sensei. ¿Ya me escuchas? ¿Sí me escucha? Sí. Ok. Este, bueno, pues, bien lo decía usted ahorita que, culturalmente, y sobre todo aquí en México, y creo que se debe a la línea de esquif, que muchos lo empezamos a hacer así, muchos de nuestros maestros así lo empezaron a manejar, abrían la postura, incluso, ahorita usted hizo hincapié en el ataque hacia la pierna. A nosotros nos explicaban que era un ataque hacia los testículos en línea, y que agarraba uno y que jalaba. Entonces, culturalmente, aquí en México, sin duda, lo hemos estado haciendo durante mucho tiempo, gracias a las otras líneas de Xotocan. Entonces, la WSKF también lo hace igual. Entonces, abren la postura, y la diferencia de nosotros en JKJ, como ahorita lo explica, pues es que es directo. Entonces, tanto la defensa como el ataque se convierte en un solo tiempo finalmente, y de manera más fluida. Y efectivamente, pues, se pierde menos tiempo y se hace el ejercicio mucho más rápido. Muy bien, Daniel. Eso, eso, mira, mi objetivo de dar las clases los sábados es para que la gente que quiera aprender, humildemente, pues yo estoy dispuesto a enseñar. Que quiera aprender para enseñar correctamente, y ir quitando todos esos vicios técnicos que han ido arrastrándose durante generaciones. Ahorita estamos depurando. Por eso se llama The Highest Tradition, o sea, el karate de la alta tradición. Entonces, nosotros, nuestro objetivo o nuestro trabajo como maestros, como tú, Daniel, como yo, y los futuros alumnos, que sepan cómo es el movimiento correctamente. Porque no podemos decir, ay, yo entreno con fulano maestro, y no puedo entrenar contigo porque mi maestro no me deja. No, aquí estamos para aprender todos. Por eso es Japan Karate Association. Es una asociación. Estamos asociados todos. Y no puede haber Karate Ogarrio, o Karate Mondragón, o Karate Rivera. No, es Karate JK, JK, y tenemos que ir a los lineamientos de ellos. A veces, nosotros debemos de tener la humildad para aceptar nuestros errores. Regularmente, ya como adultos, nosotros, si yo te digo algo, Daniel, no hagas esto. Tú vas a decir, no, 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 yo, 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 yo. Como adultos no aceptamos nuestros errores. Y queremos que los niños sí acepten sus errores, pues. Entonces, los niños les dicen, hey, no hagas esto, o hazlo así. Y te hacen caso. Son más maduros que nosotros, pues. La maduración está en la capacidad que tengamos para aceptar nuestros errores. Y nuestras debilidades. Aceptando nuestras debilidades, nuestros errores. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a mejorar. Pero, como maestro, si mejoras, mejoran tus alumnos, pues. Y si tú no mejoras como maestro, tus alumnos tampoco mejoran. Porque no saben la clave. ¿Eh? Entonces, técnicamente, esta carta es la corona, como dicen, la corona de la creación de las que llegan, ¿verdad? Porque es la number five, es la cinco, es la que está arriba, pues. Es la que debes de tener mayor dominio para poderla hacer. ¿No? Van en una manera consecutiva, pues. Entonces, esta carta, no podemos pasar por alto los detalles. Y luego pasarnos a Teki Shodan. Ya se dieron cuenta la importancia que hay entre una y otra. Los eslabones, pues. Están, están de manera escalonada, pues. Y cada escalón tiene que ser perfecto. Bien hecho. Bien planeado. Bien planteado también. Bien. Si no hago bien Heian Chodan, Heian Nidan, tampoco. Y si no hago Heian Nidan bien, ahí sí es muy difícil. Porque Heian, ¿qué tiene Heian Nidan? Tiene Cancudai, pues. Tiene Basay Day, o sea. Son la base, pues. ¿Eh? Ok, entonces ahorita les voy a poner la, les voy a explicar eso un poquito más, más a fondo los movimientos. El Daniel se ha estado desconectando, por eso me he parado un poco en la clase, porque como que se le va la señal al Daniel. Este, voy a, voy a esperar a que se conecte nada más, y ya sigo con, con esto. a ver tú hazlo listo y aquí y ni san sí go bravo déjame verte Beca ¿listo? Ich Ni San Chi Go Creo Llame Muy bien Beca Muy bien, muy bien realizada la cata Ok, entonces Esos detalles Trabájenlos mucho Lástima que se nos fue el Daniel Porque Hacen falta explicaciones de la cata A ver, hazla toda Beca Te voy a poner aquí en Lista Ich Ni San Ich Ni San Ich Ni San Tienes que recoger un poco el pie Beca Cuando hagas ese movimiento Así Ich La mano derecha, abrenla un poquito Sí Y muevenla más para la derecha Así Así De frente Ponte de frente Así Ich Ni Ich Ni San Ich Ni San Ni Ich Ni San Chi Chi Go Go Yam diez juntos, saludo bien Beca muy bien ahí está bueno vamos a vamos a terminar por hoy ya regresé Sensei se me acabó la pila perdón bueno ya nos íbamos a ir pues ya dijimos ya se fue el perdón una disculpa no, no, muy bien entonces nos quedamos en los últimos movimientos de Jean Gouard ¿verdad? ¿por qué no mover los pies? porque nuestra parte baja nuestra guardia queda expuesta observa expuesto estoy expuesto no está expuesta a mí ponle silencio a mí está no está expuesto es que está déjame ponerlo esta se le llama Okinawa posición de Okinawa también había lucha de esta manera se ve en Enpi en esas catas ¿no? una posición este contraria siempre regularmente nuestra posición es hacia allá en esta de esta cerca ok entonces esa es la habilidad de ese movimiento entonces aquí no expongo mi mis puntos digitales giro no expongo ¿sí? ahora observen expongo la ok entonces eso es lo que queremos evitar entonces va a ser caigo aquí bloqueo abajo Nagashinuke Gera Chuto agarro y derribo ¿sí? y aquí directamente viene el golpe y lo bloqueo directamente y abajo agarro y derribo esa es ¿cuántos movimientos son? Ich Ni San Shi Go Gro nada más ¿eh? de otra manera eran Ich Ni San Shi Go Gro Kishi ¿eh? entonces me ahorro tiempo y no tienen esos movimientos no tienen sentido nos vamos a del principio voy a la cata lo que les había dicho es los hombros un eje otro eje y el del centro Poku Chudachi el eje es el trasero y ahí se queda Ich Ni fíjese bien San Shi San Shi Bloqueo Bloqueo Golpe Agarro 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 Someto Va otra vez Bloqueo Bloqueo Kajisuki, ¿no? ¿Sí? También es jalar y golpear. Aquí. Jalo y golpeo. Bloqueo. Acá. Tiene un golpe en la cara. Pero no puedo hacer esto. Porque va a entrar el golpe. Tengo que hacer esto. Salir. Aquí está. Tengo que salir. Si me quedo aquí, no puedo hacerlo. Salgo. Golpeo. Golpeo el estómago. Ahí va la mía. Listo. Pon, 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 pon. Aquí está. Tan, 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 tan. Agarro. Giro. Y con el codo. Hago presión en el codo del contrario. Y lo someto. Entonces, él queda así. ¿Eh? O proyección. Pam, pam, pam. Va para allá. Proyección. Puedo someterlo aquí abajo o proyectarlo. Cualquiera de esas dos. La explicación tradicional es esta. Tam, tam, tam. Bloqueo. Y vuelvo. ¿Sí? Esa es la tradicionada. ¿Qué pasa? Que cada maestro, cuando llega a un nivel de conocimiento, nos transmite la información que él recibe. Por eso, el BUNCAI es como códigos matemáticos. Infinidad de aplicaciones hay. ¿No? Por supuesto, que la primera regla es que esa explicación tenga lógica y sea aplicable, ¿no? O sea, que sea en la vida real las puedas hacer, ¿no? Porque ya han visto los BUNCAI que hacen en las competencias esas mundiales. Que dices, pues, ni Jackie Chan hace esas cosas, ¿no? Entonces, siempre que sean realistas. Realistas y efectivas. Entonces, ¿qué hace el Yuyuki? El Yuyuki hace esto. Bloquea el golpe, ¿verdad? Ya que bloqueo, agarro y agarro. Agarro, hago esto, ¿sí? Yuyuki, agarro, mi mano gira y agarro. Entonces, ya esto se convierte en reflejo. Por eso siempre, ¿no? Por eso siempre, Yuyuki. Eso es cata. Aplicación. Giro y agarro. Y someto. Y movilizo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ya nos quedamos aquí. Hicimos esto. Entramos, ¿verdad? Salimos. Golpeamos. Golpe. Este puede ser un Yuyuki o un Gedan. ¿Sí? Y golpea. De aquí. Mi cadera debe estar ligeramente atrasada. Si yo la adelanto, aquí ya no hay ninguna fuerza. Tiene que estar la cadera atrasada. Atrasada para poder hacer el movimiento. ¿Ok? Esta patada se llama Mikazuki Giri. Es una patada con la bola de pie con esta parte. Y es a la boca del estómago. Y se llama media luna. Mikazuki Giri. Entonces, es como una media luna. no es hacia adentro. Es así. ¿Sí? Entonces, golpea la boca al estómago y se retrae. Se retrae. Y la cadera se queda atrás. Y giramos. Giramos. Para que si yo hago esto y ya mi cadera está de frente. Cuando haga esto, nomás lo voy a hacer con con el jodo. Lo que tenemos que hacerlo es con toda la cadera. Tengo mi cadera lista. golpeo. Golpeo. Bloqueo. Y golpe. Mandíbula, ¿verdad? Me encanta así por estética. En aplicación es así. ¿Ah? ¿El salto? Pues, los jóvenes que le salten, ¿no? Salto. Lo que. Y esa es la explicación. ¿Qué les parece? Ok. A ver. Ya vimos a la beca. Ahora te vamos a ver a ti, Daniel. Vas a hacer tú la cata. Tú vas a estar en video. Espérame. Ahora tú eres el bueno. Te voy a dar los tiempos, Daniel, ¿eh? Te voy a decir los tiempos. Ajihidashi. Ich. Ni. Ni. Saan. Ich. Ni. Saan. Ich. Ni. Saan. Ich. Ic, ne, sana. Ic, ne, sana. Muy bien, Daniel. Muy bien. Fíjate bien. En Yuyuque, Daniel, observa. Van a quedar en la palma de la mano así, no así. Sí. Porque estás apoyándote con eso. Ajá. Estás apoyándote. Sí. Haz de cuenta que esta parte, esta parte es la que va a hacer todo, todo el movimiento. Ajá. Muy bien. Pues, muy bien hecho. Muy buen entrenamiento. Más de hora y media. Malas interrupciones, ¿no? No tengo el teléfono, pero ahí va. Ok. Lo felicito. Próximo sábado. Yo inicio mis clases en la universidad el lunes. Me voy a dar todo, todo. El miércoles les aviso. Bueno, si no tengo algún asunto ahí de la universidad, porque ya ven que esto con lo de la pandemia, estamos dando las clases en línea, nos están capacitando para trabajar con unos sistemas parecidos al Zoom. Pero compartimos documentos y tareas, etcétera, etcétera, ¿no? Con el favor de Dios, el sábado seguimos. Y voy a escoger otra G.I.A. para que las G.I.A. yo creo que G.I.A. nidan, ¿no? Para irnos con todas, con todas las. Primero, lo que quiero es fortalecer bien lo primero. Y me da mucho gusto que estén ustedes colaborando y trabajando en esto, porque la idea del karate es transmitir la tradición, ¿sí? Y ir que, como dice Funakoshi, parting the clothes, o sea, separando las nubes, que sea claridad total. Porque sí, hay como ciertas técnicas que no están claras en muchas escuelas, entonces tenemos que tener una claridad, ¿verdad? Para no seguir con creencias, pues. Muy bien, muy bien. ¿De pie? Diez puntos. Saludo. Toma ahí. Toma ahí. Toma ahí. Muy bien. Ok. Todos los dos el sábado. Y ya saben que las clases están grabadas, ¿no? Ahí en el YouTube. Cualquiera que quieran tomar ahí o si tienen dudas, ahí las vamos a ir poniendo. Muy bien, Beca. Qué bueno que seguiste. Daniel, un gusto. No sé si quieras comentar algo, Daniel. Bueno, pues nada más, Sensei. Agradecerle nuevamente su tiempo, su experiencia y su forma de entrenar y de enseñar. Muchas felicidades. Es lo que nos hace que estemos aquí con usted, entrenando. Y por otra parte, pues, tratando de mejorar día con día la cuestión técnica y tratar de que sea unificada. Porque, como lo dice usted, hay que enseñar y transmitir. Entonces, hay que hacerlo de manera correcta. Y, bueno, tenemos mucha tarea nosotros, ¿no? Tenemos mucha tarea, pero gracias que se da el tiempo, gracias que se da la oportunidad de enseñarnos y de compartir lo que usted sabe. Y un saludo y también una felicitación a Beca, que la veo con mucho ahínco, clase tras clase, también entrenando y bien motivada. Eso habla muy bien de ella. Un saludo y una felicitación para ella desde acá, desde Tampico, Tamaulipas, de sus amigos de la JK, Tamaulipas. Muy bien. Gracias, Sensei. Gracias, Daniel. Y, pues, sí, Beca, la verdad, nos honra la presencia. Sobre todo, tener a los jóvenes con nosotros, pues, ya ves que ya, ahora ya nadie quiere ir a los viejos, pues, ya saben todo. Todo el mundo ya sabe todo, pues. Entonces, no, hay que irnos porque algo, si han vivido más años, es por algo, pues. Algo aprendimos, ¿eh? Entonces, acuérdense que lo viejo, algo, es como sinónimo de sabiduría, ¿no? Y si puede ser sabiduría buena o mala, pero en una sabes lo que debes de hacer y en la otra sabes lo que no debes de hacer. Vos. Vos. Ok, nos vemos el sábado, pues. Si Dios quiere, Sensei, cuídese mucho. Vos. Vos, cuídense. Vos. Vos, Beca, gracias.